New Britain es el hogar de miles de latinos que han traído progreso y color a esta ciudad. New Britain, por eso vamos a celebrar nuestra cultura, nuestras familias, nuestra comunidad, nuestra música. Let's celebrate together in the first annual Latin Festival of New Britain. Primer Festival Latino de New Britain, sábado 27 de agosto en Walnut Hill Park. Vamos a celebrar con el gentil auspicio de Dresdler Law. ¡Gracias!